Sujetos encapuchados llegaron hasta la casa de Keiner Jessy Rojas Bergel de 24 años y tras identificarlo le propinaron un impacto de bala en la espalda, hecho registrado la noche del miércoles en la Manzana G Casa 4 del barrio de Manuel de Valledupar. La víctima inicialmente fue trasladada al hospital Eduardo Arredondo de Asase de San Martín y luego a la clínica Santa Isabel por la gravedad de la herida. De acuerdo al testimonio de la víctima, al llegar a su residencia dos sujetos en motocicleta y encapuchados le dispararon sin mediar palabra y al verlo tendido en el piso huyeron del lugar. Del caso tuvo conocimiento el personal de la SIJIN, el cual inició las investigaciones para establecer los móviles y dar con los responsables de los agresores.